Promociones y novedades para usuarios de las tarjetas del Banco de Corrientes. Estamos anunciando en esta oportunidad la renovación de nuestra alianza estratégica con Carrefour, que se prorroga por seis meses más, en las mismas condiciones que estuvimos operando estos últimos seis meses, con importantes beneficios para los usuarios de nuestras tarjetas de crédito y débito. Recordemos que tienen el beneficio de 24 cuotas sin interés en la compra de electrodomésticos en Carrefour y en el almacén con débito el 15% de descuento en sus compras y el 10% con tarjeta de crédito. Esto empezó en el Día de la Madre aproximadamente, el año pasado. Esto arrancó por el mes de octubre del año pasado. El primer periodo de esta alianza se extendió hasta el 31 de marzo y debido a la importante repercusión que tuvo y al éxito de la campaña, hemos decidido prorrogarla por otros seis meses, hasta el mes de septiembre de este año, en las mismas condiciones. ¿No es la única campaña que se prorroga? Efectivamente. Hemos logrado también prorrogar la campaña que tiene el banco desde hace un tiempo importante con Aerolíneas Argentinas, que permite pagar con nuestra tarjeta de crédito en tres, seis y doce cuotas sin interés en vuelos a cualquier destino. Qué linda oportunidad para bienes fines de semana largo, Semana Santa, viene también vacaciones de invierno. Un año donde hay bastantes fines de semana largo, creemos que esta promoción va a ser de gran utilidad para la gente que tenga la suerte de poder viajar, poder pagar sus viajes en Aerolíneas con este beneficio de pagarlo en cuotas. ¿Alguna reflexión final a manera de cierre de esta nota, contador? Contarle a la gente que seguimos trabajando para generarles beneficios y que siguen vigentes los préstamos para los asalariados que cobren su sueldo a través del banco de corriente. Seguimos anunciando beneficios en la tarjeta de crédito, seguimos colocando tarjeta de crédito a la gente que le interese contar con nuestra tarjeta de crédito y todavía no la tiene, se puede acercar a cualquier sucursal del banco y solicitarla. ¡Gracias!